Saludos amigos, estas gallinas criollas campesinas pueden llegarse a convertir en las gallinitas de los huevos de oro, por decir que el negocio de los huevos criollos campesinos viene en aumento ya que cada vez crece más el segmento de consumidores que los prefieren, teniendo en cuenta que es un huevo con valor agregado por su color, su sabor y en ocasiones su producción se puede hacer de forma más orgánica y limpia. Estás viendo Travesía Agropecuaria Si tienes 100 gallinas criollas de más de 18 semanas de edad y sabes administrar llevando registros, este será un buen inicio para que tu negocio llegue a ser exitoso. Para que tus 100 gallinas criollas puedan alcanzar un 70% de postura, necesitan recibir a diario 125 gramos de alimento balanceado de postura que les brindan los nutrientes necesarios para que 70 de tus 100 gallinas pongan un huevo al día. Sí, 70 huevos de 100 gallinas. Y esto porque debes saber que 30 de tus gallinas criollas campesinas no alcanzan a poner todos los días, 30 descansan mientras se van turnando con las demás 70 aves. Las aves que alcanzan hasta un 98% de postura son las gallinas rojas de línea comercial. También puedes brindarles alimentos alternativos como forrajes para que su huevo vaya tomando ese sabor característico de campo. Pero recuerde que el alimento balanceado de postura es la base principal de la dieta. El pastoreo es una buena opción, pero para ello se debe contar con un buen área, diseñar y cercar los potreros para rotación. Además, se deben sembrar los forrajes y pasturas con anterioridad a iniciar el proyecto. Pero según los expertos, el ejercicio de las aves, el corretear e ir de allá para acá todo el día rebuscando puede reducir la postura. Y si se trata de obtener la mejor producción de huevos, lo más recomendable es mantenerlas en un galpón con un buen espacio de 3 a 4 gallinas por metro cuadrado, en semi-confinamiento para no sesgar totalmente su bienestar animal. Ahora, estos 125 gramos de alimento balanceado al día se traducen en 12,5 kilogramos al día para que tu lote de 100 gallinas produzcan 70 huevos diarios. Y en una semana ya tienes listos 490 huevos para ser vendidos en una ruta comercial de clientes que con anterioridad debes establecer. Cada huevo criollo se vende por unidad a 850 pesos colombianos, aunque hay mercados en las grandes ciudades donde pagan a un mejor precio. Bueno, pero vendiéndolos a 850 pesos significa que diariamente tus gallinas te aportan 59,500 pesos colombianos y a la semana ya habrás reunido 416,500 pesos. Pero el costo de alimentar tu lote de 100 gallinas durante una semana es de aproximadamente 175,000 pesos colombianos. Esto te da una utilidad de 241,000 pesos a la semana. La cifra no es desalentadora. Contando también con que las gallinas criollas o campesinas son muy apetecidas por su carne entre los consumidores y una gallina criolla en pie se puede vender hasta en 60,000 pesos. Este otro beneficio económico lo puede recibir de las gallinas que ya han cumplido su ciclo productivo y ya casi no hacen postura, pero sí devoran tu alimento concentrado. Hay productores que las apartan en cuarentena, las engordan para que ganen un poco más de peso y las venden en pie a un mejor precio. Ahora, 100 gallinas criollas campesinas que terminaron ciclo productivo representan la no muy despreciable suma de 6 millones de pesos. Pero aquí no termina el atractivo negocio con las gallinas criollas o campesinas. Incubar pollitos también es otra sección de este negocio, tanto para reemplazar las gallinas campesinas que ya han terminado su ciclo y se han ido, como también para venderlos en la comunidad rural y por cada pollito de un día de nacido se pueden obtener de 4,500 a 5,000 pesos. Eso sí, para incubar huevo fértil se debe hacer una buena selección de las mejores ponedoras y tener unos buenos ejemplares reproductores. En este otro vídeo les explicamos. Por último, también puedes contar con que la cama del galpón o la valiosa gallinaza te ahorrará mucho dinero para el abono de tu huerta y también puedes venderla. Al introducirnos en el negocio de las gallinas criollas campesinas, estamos contribuyendo a la construcción de un modelo de desarrollo territorial campesino, favoreciendo la seguridad alimentaria de las personas que viven en las ciudades y asegurando nuestra estabilidad en la economía familiar campesina que nos brinda el bienestar para permanecer en el campo. Amigos, muchas gracias por ver con atención este vídeo hasta aquí. Les agradecemos, se suscriban a nuestro canal de los Llanos, le den like a este vídeo y comenten. Que tengan todos ustedes una productiva y bendecida semana. Hasta pronto.